Hemos estado trabajando con algunos clientes en Colombia ya desde el año pasado, pero el contrato más importante se ha suscrito recién el mes de febrero, es con un canal de televisión de Boyacá, que ya tiene su señal en el satélite Tupacatar. Y aprovechando el hecho de que el ASS regional de nuestro satélite llega a toda Colombia, este canal está usando nuestros servicios para distribuir su señal por todo el territorio colombiano. Tenemos muchas expectativas para desarrollar más el mercado colombiano, no perdamos de vista que no es el foco principal de nuestro satélite, el hacer negocios fuera del país, es algo totalmente complementario. ¡Gracias!